Ya está Restaurante Gemelos recibiéndolo a partir de este momento. Puede almorzar, puede comer, la idea es que se la pase a gusto, que coma, que paladé las delicias de la vida. Hoy, 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 una muy buena opción para el almuerzo o la comida es el Restaurante Gemelos, que a los cumpleañeros les ofrece un show con pastel, mañanitas, puedes cantar, puedes bailar, puedes subirte a la mesa, simplemente disfrutar de la vida. Ahí se aplican restricciones. Restaurante Gemelos aclara que el descuento a cumpleañeros, los cumpleañeros no pagan. Bueno, sí y solo sí, van en horario de comida y llevan por lo menos sus acompañantes. Así es que Restaurante Gemelos ya lo está esperando a partir de hoy para el desayuno, para la comida. Si se aceptan tarjetas y transferencias, área infantil, hay karaoke también, llegue por el Arafil, aquí en Jojutla, en la Colonia Los Pilares, donde dice Colegio de Córdoba, vuelta a la izquierda. Ahí está un letredito que dice Restaurante Gemelos, ahí llega usted y tarán, a disfrutar. Una vez que se instala, mire ya, olvídese de preocupaciones, de estrés y demás. Si usted no puede ir, pero quiere comerse hoy una mojarrita, una racherita, algo de lo que ahí le gusta, llame al 777-603-0106. Los camarones gemelos, ándale, esos están buenos camarones gemelos para el día de hoy. Mándelos pedir o váyalos a disfrutar al lugar. Y también gemelos, atención, personas con alguna discapacidad. Si van acompañadas con personas y piden su comida, mínimo 4 personas que consuman platillos principales a la carta. Las personas con discapacidad no pagan, ahí está la condición, mínimo 4 personas, 4 acompañantes que consuman platillos principales a la carta. Además, está adecuado para entrar con silla de ruedas, no hay problema, puede llegar la persona que tenga alguna discapacidad y también tiene derecho a disfrutar de la comida y del ambiente del restaurante Gemelos. En la colonia Los Pilares de Jojutla.